Buenas noches, nos encontramos desde Arena GDL aquí con Hijo de Cosaco y Yakuza Yakuza apadrinado por Hijo de Cosaco Hijo de Cosaco, ¿Cómo te sentiste en tu regreso a Arena GDL? La verdad que a gusto, contento, contento, siempre es un gusto venir a esta arena Y qué mejor de venir de pareja con un compañero extranjero Que es difícil, es difícil tener de compañero a alguien que no habla tu mismo idioma Pero al final de cuentas, con señas y con todo eso, nos fuimos acoplando Yakuza, duro, duro, contra el giro de Colorado No te entiende, no te entiende Ustedes dos, siendo mancuerna, él ya ha conocido mucho en la Arena Roberto Paz Está viniendo a Arena GDL y Hijo de Cosaco lo va guiando Hoy se presentaron, demostraron rudeza Claro que sí, como te digo, nos costó un poquito adaptarnos Pero al final de cuentas, es un gran luchador Y con una simple seña, ya tiene la idea de lo que es Si le hago esta seña, quiere decir que vamos a castigarlos duro Él ya entiende Poco a poco va empezando a entrar al terreno mexicano A adaptarse a la lucha mexicana y al estilo Y a la gente Por eso, hoy aquí, para la gente de SELEC 11 Lo vamos a enseñar a hablar español Yakuza SELEC 11 SELEC 11 SELEC 11 11 11 Que le diga a su so... Yakuza Para hacerle 11 RUDESA ¡Gracias!